... Básicamente hoy vamos a elaborar un choripán emulando un poco un sándwich español que se llama bocadillo, se conoce como bocadillo. El día de hoy va a tener una intervención de algunos elementos diferentes que le hemos incorporado, vamos a trabajar con chistorra, vamos a trabajar con morcillas, de cebolla, tenemos el uso de berenjena y tomate. Bueno, te cuento un poco, este es el pan que seleccioné para elaborar el choripán, es un pan conocido como campesino, pero en este caso tiene unos toques por allí de algunos cereales y tiene aceitunas negras también. Yo lo fileté de esta forma, ok, para ser más bien como un empareado o un sándwich, por acá tengo los tomates y las berenjenas que previamente las frotamos con un poco de ajo, una gotica apenas de aceite de oliva y sal, ¿no? Los colocamos por acá, que se marquen bien, es importante que lleguen a un punto donde tengan cierto punto de quemado como este, ok, que ahí es donde va a quedar, digamos, todo el sabor del tomate. Luego de que estén así bien tostados, los vamos volteando, ok, y es importante que salpimetemos por ambas partes todos los productos, incluyendo el pan, ok, sin excedernos por supuesto, pero sí salpimeternos siempre por ambas caras. Aquí le incorporo nuevamente un poco de sal, luego por acá, si lo tomamos aquí, acá tenemos la chistorra que la sacamos de la tripa, ok, le estoy escorriendo un poco el aceite, la chistorra la tostamos en un sartén, ok, o la podríamos cocinar también en la grilla y luego picarla pequeñita y luego de que todo esto esté listo, ya como para finalizar, le voy a incorporar un huevo y lo voy a mezclar, ok, después de que eso esté terminado, lo salpimentamos igualmente y armamos el sándwich a gusto, colocándole por último un topping de morcilla, si es de gusto, ¿no? Si no, podría ser cualquier otro elemento. Gracias.